ay señores ay 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 buenas noches calceta ahora si te vi manos arriba calceta mira atras mira atras eso 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 Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea La vueltita a la vez Pensé que tú eras tan cera Pero qué curioso Ok, acá El amigo de verde La señora de lentes Esa que está aquí Discúlpame hermano que tenga que lanzarle los premios Perdóneme No me respiras a la luna No me voy a ir Esta noche quede marcada como ninguna Con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más te quiero Por eso a mis labios Te dicen que amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos ¡Qué quiera! Esta promoción exclusiva de La Ganga 60 días de gracia para comenzar y pagar ¡60 días de gracia! ¡Cuatas gratis increíbles! ¡60 días de gracia! Almacenes La Ganga Precios de Bahía con garantía ¡Comprobado! ¡Como ganarte más que yo! ¡Claro que sé perder! ¡Claro que sé perder! ¡No será la primera vez! ¡Hoy te vas tú! ¡Hoy te vas tú! ¡Mañana me iré yo! ¡Qué un buen perdedor! La promoción exclusiva de La Ganga 60 días de gracia para comenzar y pagar ¡Cuántos días de gracia! ¡60 días de gracia! ¡60 días de gracia! ¡60 días de gracia ahí! Quiero también Y présteme el resto de premios ¡Oh! Sí, présteme los temas Ok, ahí tenemos una vajilla más ¡Claro que sé perder! Puesto a amarte y al recordarte, pero ya no puedo ver el... ¿Cómo dice? Oye, que te quiero yo. Son los hombres, son una basura. Pero qué bonito se siente que a una le guiñe el ojo y con una guitarra un poquito a poco la...